andrés manuel lópez obrador ahora intenta boicotear la cumbre de las américas porque está defendiendo a dictadores se los vengo diciendo desde hace rato andrés manuel lópez obrador es un comunista frustrado él ha querido someter a los mexicanos al igual que en cuba hay demasiada gente demasiado grande el país y demasiado vivo el mexicano para dejarse engatusar por andrés manuel lópez obrador quien dijo si se excluye si no se invita a todos voy a mandar un representante como quien dice si no incluyen a mis camaradas bolcheviques comunistas criminales ladrones asesinos piñateros o sea delincuentes no voy a la cumbre de las américas avión que no llegue andrés manuel lópez obrador y este tipo cree que el mundo está ciego cree que el mundo no sabe de qué está hecho cuba con díaz canel y el dinosaurio asesino y criminal de raúl castro este tipo no sabe que todo el mundo se da cuenta quién es nicolás maduro quién fue chávez y cómo viven los venezolanos y cuántos muertos cuántos prisioneros políticos y torturados ha producido el socialismo del siglo 21 este tipo no sabe que la comisión interamericana de derechos humanos y la comisión del alto comisionado de las naciones unidas tienen un informe de que daniel ortega sólo en el 2018 mandó a asesinar 368 58 nicaragüenses y que la responsabilidad de esos muertos cae sobre el jefe de estado en ese instante daniel ortega jefe de la policía jefe del ejército y jefe de las turbas y paramilitares y eso quiere andrés manuel lópez obrador que vayan a los ángeles a la cumbre de las américas a tres sujetos criminales que no han sido electos por el pueblo ni daniel ortega ni andrés manuel perdón ni daniel ortega ni nicolás maduro ni díaz canel han sido electos por el pueblo han sido impuestos a la fuerza por las armas están usurpando un cargo que le pertenece a alguien del pueblo o estoy mintiendo o estoy inventando póngame el vídeo por favor de lo que dijo el comunista aprendiz de dictador andrés manuel lópez obrador si se excluye si no se invita a todos va a ir una representación del gobierno de méxico pero no iría yo quien iría a su representación si me representaría el canciller marcelo cuál sería el mensaje sería un mensaje de protesta sí porque no quiero que continúe la misma política en américa y quiero en los hechos hacer valer la independencia la soberanía y manifestarme por la fraternidad por la fraternidad universal no estamos para confrontación estamos para hermanarnos para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos escuchándonos dialogándonos pero no excluyendo a nadie además nadie tiene el derecho de excluir que nadie excluya a nadie yo le tengo envidia a los de la izquierda de que son bien unidos para la maldad se unen para cometer crímenes están de acuerdo para ser cínicos en sus políticas parece que son cortados con la misma tijera que es lo que defiende Andrés Manuel López Obrador aquí digo son tres dictadores como dice Maitor nuestro amigo ¿por qué no busca cómo hacer grande a México? si es una potencia tiene todos los recursos tiene de socio a Canadá y a los Estados Unidos ¿por qué no empieza con capturar a todos los narcotraficantes llevarle paz tranquilidad a ese noble y bonito pueblo hacer que todos los mexicanos desde primaria manejen dominen sin acento el inglés si su principal socio comercial y vecino es Estados Unidos ¿por qué? algo tan sencillo como preparar a todos los mexicanos a los niños desde kindergarten desde las guarderías infantiles con el inglés imagínense ustedes solo en eso ¿qué adelanto? para un país como México pero no mejor me voy a reunir con Daniel Ortega con Raúl Castro y con Nicolás Maduro y lo voy a defender y voy a boicotear la la reunión de las Américas porque quiero que mis criminales amigos y dictadores estén ahí pero Andrés Manuel López Obrador dijo algo interesante por eso le pasé el video y hay otro video donde dice ya no he de entender lo dice que ya hubo un acuerdo de Joe Biden con Nicolás Maduro para que una empresa norteamericana extraiga un millón de barriles de petróleo diarios lo dice el presidente mexicano que es pofi de el capo del cartel de los soles Nicolás Maduro probablemente se lo dijo Nicolás Maduro que cuando llegó una comisión que envió Joe Biden le prometieron suavizar sanciones y a cambio iba a permitir que una empresa norteamericana explote y extraiga un millón de barriles de petróleos diarios ese comentario viene desde hace rato la Casa Blanca lo ha negado Joe Biden lo ha negado el abocero de la Casa Blanca también pero que lo diga el presidente de México una de dos o está dejando mal parado a Joe Biden y a los demócratas que controlan el gobierno de los Estados Unidos o alguien está mintiendo Joe Biden o Andrés Manuel López Obrador veamos el video ya un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga un millón de barriles diarios esto es bueno para Venezuela es bueno para Estados Unidos es bueno para el mundo Andrés Manuel López Obrador que sus compinches sus dictadores amigos los comunistas como Nicolás Maduro y narcotraficante también los comunistas como Daniel Ortega y hasta las patas de narcotráfico y de lavado de dinero también ya no se diga Díaz Canel y Raúl Castro que eso le entran a todo lavado de dinero narcotráfico torturas golpes de Estado terrorismo etc 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 ¡Gracias!